Buenos días hermanos, les saluda al Padre Martín con la reflexión de este día del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Les invito a leerlo en casa para que meditemos esta palabra muy sustanciosa el día de hoy. Bien, queridos hermanos, este Evangelio que es importantísimo porque es la tercera vez que Cristo se aparece, sus discípulos resucitados y la tercera vez que no lo reconocen al principio. Sabéis, este Evangelio, los discípulos están de regreso a su vida normal. Ellos eran pescadores y si recordamos al principio de la misión de Cristo, él fue y les eligió y les eligió a cada uno. ¿Dónde estaban? Comenzando por aquellos que estaban en el mar, con sus redes, con su barca, que eran pescadores. Y ahí fue el Señor a buscarles, a cada uno. Bueno, entonces recordamos cómo es la primera vez que él se apareció a ellos allá, ¿no? Antes de comenzando su misión. Bueno, ahora se aparece después de haber resucitado a ellos que ya se han ido al lago a pescar. Y están dentro de la noche y están pescando toda la noche. Pedro dice, yo voy a pescar, los discípulos dicen, vamos contigo. Una parte, los otros se quedaron en otra barquita a la orilla del mar. Y bueno, allí van esos discípulos a pescar. Y están toda la noche y no pescan nada, no pescan nada, y nada, y nada. Y cuando comienza el día, comienza el día, dice que estaba ese hombre allí en un lado del mar. Probablemente estuvo ahí toda la noche, pero ellos, como no lo reconocían, bueno, estuvo allí con una fogatica allí, con su con su fueguito. Y estaba allí. Y los discípulos ya se están volviendo de regreso para regresar, porque no han pescado nada. Y ahí Jesús comienza a hablar un diálogo con ellos. Y les dice, hijos, ¿qué han pescado? ¿Han pescado algo? ¿Tienen carne? Les pregunta, como que si les estuviera pidiendo para él, ¿no? Dicen, no, no hemos pescado nada. Y entonces, dice Jesús, ya tienen las redes al otro lado. Y dice que cuando tiraron las redes al otro lado, esto es como una ironía, porque ellos son pescadores, ellos saben. Han estado toda la noche y no han pescado nada, pero tiran las redes, obedecen, obedecen y tiran las redes. Y dice que era tanta la cantidad de peces que no podían, que pescaron, que no podían ni arrastrarla hacia la orilla del mar. Entonces, han tenido que venir los otros discípulos en la otra lanchita para ayudarles. Entonces, le reconoce, le reconoce Juan, le reconoce y dice, es el Señor. Y Pedro inmediatamente se tira el agua y va hacia él. Dice, cuando llegan a, le dice, le dan un pez y lo comienza a cocinar. No, el Señor, y vemos que también el Señor sabe cocinar muy bien. Hay mujeres hoy que no cocinan, ni hombres que no saben cocinar nada. Hay que aprender del Señor, cocinar un poquito, ánimo. Bueno, entonces, ¿cómo dice, cómo dice esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra a nosotros? Bueno, el día de hoy, concretamente, tal vez, podemos pensar, meditar nosotros, ¿qué es donde yo estoy tirando las redes? Entonces, estoy tirando las redes por mi cuenta, en lo que yo sé hacer, a lo mejor en mi matrimonio, tengo una precariedad, una relación con mis hijos, en la relación con mi marido, con mi mujer, no sé, me he peleado, esta cuarentena no estamos peleados, no sé cuánto, ya no nos aguantamos en casa, o el trabajo, me despidieron. Y yo estoy tirando las redes, estoy tirando unas redes, y no pesco nada, no pesco vida, no pesco nada, no pesco amor, no pesco ninguna satisfacción, ningún espíritu. Por más oraciones que hago, no pesco, no pesco. Porque hay que escuchar al Señor. Y el Señor está siempre a tu lado, estuvo al lado de los discípulos ahí. Y es necesario poder vernos agotados, agotar nuestros, nuestros, nuestros resources, agotarlos, ¿para qué? Para que el Señor nos llene de su bendición, de su amor. Por eso, hermanos, es importante hoy poder pensar, las redes mías las tiro siempre por este lado. Yo no quiero cambiar, yo no quiero dialogar con mis hijos de esta otra manera, no quiero pedir perdón, no quiero, no, no porque no quieras, sino es porque a lo mejor nunca me funciona. Bueno, pues hay que pedir que el Señor interceda por nosotros, nos dé su providencia, así con esa palabra que Él ha dado a los discípulos, nos han agradecido, podemos escuchar también la palabra del Señor y obedecerla. Y de ahí, sacar una abundante pesca. ¿Y cuál es la pesca, hermanos? Nosotros pensamos a veces, muchas veces, que la felicidad la centramos en alguna, dos o tres cosas, en sentimientos. El Señor nos quiere dar una felicidad grandísima, impresionante, que podamos, inclusive, llenarnos de maravillas, de milagros de nuestra vida, incontables, porque serían muchas las cosas, ¿no?, que el Señor hace en nuestra vida. Por eso, hermanos, este Evangelio nos viene a ayudar y ver realmente que el Señor, inclusive, en lo que hacemos diariamente, el Señor quiere estar ahí y quiere resucitarnos y quiere intervenir con su Santísima Providencia. Y espero tener este contacto con nosotros. Por eso es necesario el diálogo, el diálogo, como quien, como quien dialoga con un amigo, así como Moisés, Moisés dialogaba con Dios, ¿no?, pues poder dialogar nosotros con Jesús, expresar nuestros sentimientos, expresar nuestra hambre, nuestras debilidades, nuestras alegrías, nuestro gozo también. Y el Señor proveerá, hermanos, ánimo, proveerá. Pronto saldremos de esta pandemia, volveremos a nuestra vida. Así que ánimo, Dios va a proveer para todos nosotros, hermanos. Dios lo bendiga. Amén.